Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti, y en este amor, que me vuelve inestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy, por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí, y reescribiste mi futuro Todo es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy, por fin están en paz Mis silencios sonidos Te seguí, y en este amor, que me ha vuelto indestructible Gracias.